Hola hola chicos como estan? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer un reto de minecraft De que consiste el reto de minecraft? Pues vamos a pasarnos obviamente minecraft Pero lo que va a cambiar va a ser que los mobs, osea los animales mejor dicho Van a dar cosas super OP, eso quiere decir que no solamente nos van a dar comida Sino que también nos va a dar bastantes cosas OP para que nosotros podamos pasarnos minecraft De una manera bastante rápida y bastante fácil Así que si ustedes les gusta este tipo de video no se olviden de dejar su like y suscribirse Que la mayoría de los que ven mis videos no están suscritos Así que no se olviden de suscribirse y dejar su like para mas videos como estos Porque si es bien apoyado voy a seguir subiendo mas retos de minecraft Para que ustedes los vean y se diviertan y se entretengan y se desaburren de todo con este video En fin, también decirles que me sigan en mis redes sociales que estarán en la descripción Que me he creado tiktok, pueden seguirme en tiktok e instagram Y en fin, nos vemos con el video Bueno, ya estamos aquí en el mundo de minecraft En donde va a ocurrir las cosas, las sorpresas y todo el estilo Pues para la gente que seguro estará preguntando Que se está viendo así el borde del árbol y todo Eso es porque es un cliente de minecraft En donde yo preferí más que nada venir a grabar con este cliente Porque, no se, me gusta, me agrada Es con el cliente que suelo jugar skywars y todo tipo de cosas Y también tiene estas, digamos que, tiene estas, como decirlo Bueno, tiene la 1.16 y esto Se me fue, versiones, ahí está, se me fue la palabra, se lo juro Bueno, las versiones Entonces, por eso también lo sé Porque pues me gusta, tengo las coordenadas ahí a la izquierda Y todo ese estilo que ya lo van a ir viendo Que es un poco diferente al minecraft este normalito O sea, no te cambia nada para que lo entiendan Es un minecraft normal, vanilla y común y corriente Y eso Pero en fin, lo que vamos a hacer ahorita Es agarrar madera Que la acabamos de agarrar De hecho, vamos a hacernos nuestras primeras herramientas Que es lo primero que debemos hacer, obviamente Vamos a hacernos nuestro pico, creo yo Y con esto de aquí Agarrar la mesa de crafteo Llevárnosla Y vamos a agarrar el pico por acá Y con esto vamos a ver si encontramos un poquito de piedra Que nos va a servir para hacernos nuestros Nuestros otros tipos de utensilios Es que les juro que hoy día No sé por qué estoy tan tonta Que no sé vocalizar Y no me salen las palabras que quiero También, obviamente Encontrar animales Porque como les he dicho Y como lo que va a pasar Es que los animales nos van a dar cosas Bastante sope Y las podría agarrar ahorita De hecho, para que ustedes lo vean Pero lo que vamos a hacer en este preciso momento Yo creo que como no veo una cueva O sea, no veo ni una montaña ni nada Vamos a irnos para abajo Y vamos a coger esto Piedra Vamos a coger piedra Vamos a agarrar nuestros materiales Con piedra, obviamente Y nos los vamos a hacer Y allí empezar lo que vendría a ser A chetarnos Nos vamos a chetar de una manera bastante rápida Ya lo he dicho, ¿por qué? Porque los animales Obviamente se encuentran en todos lados Eso quiere decir Que mientras más animales busquemos Más comida tengamos Más cosas chetadas vamos a tener Entonces nuestro objetivo Lo que primero debemos hacer es eso Ir a buscar animales Que ya hemos visto Hay unos poquitos por ahí arriba E irnos chetando Con ese tipo de cositas Vamos a poner la mesa Vamos a hacer nuestro pico Vamos a hacer nuestra hacha Y nuestra espada Vamos a poner las cosas así Lo agarramos Y es que hasta esos pulpos O sea, hasta estos calamares Que ustedes ven ahí Y esos peces También te dan cosas chetadas Pero yo creo que al tener los animales aquí Ya no necesitas ir al mar Miren, nos acaban de dar Dos piezas de diamante De una manera muy rápida De hecho, hasta tenemos ya Una Bueno, cuatro de iron Así que vamos a seguir matando animales Uy, ahora que me estoy dando cuenta Los animales Te dan cosas chetadas Pero no te dan comida Ok Ok, pueden estar muy chetados Maldición de desaparición Supongo que Maldición de ligamiento Ok Es una buena Es una buena esto Pero siento que no Mira, vamos a quitarnos esto Porque la verdad Tenemos aquí el de diamante Si nos lo ponemos No nos vamos a poder quitar Entonces no vamos a tener la Digamos que Uy, eso está mucho mejor No vamos a poder quitárnoslo Y tipo, si encontramos un casco mucho mejor Pues no lo vamos a poder poner Así que Yo creo que no Me voy a poner esto Porque es reparación y protección 4 Que eso está bastante bien Y vamos a seguir matando animales Que Que nos van a dar cosas Tenemos Varias cosas más No sé que hace la maldición de desaparición Pero supongo que desaparece ¿Verdad? Uy, tenemos aquí de hecho ya Iron Y creo que nos vamos a agarrar un poquito Un hacha de iron Yo creo que sí ¿Por qué no? Y un cubito de agua Porque a mí siempre me gusta Agarrar agua al principio Vamos a agarrarnos esto Y lo que sería adecuado Creo yo que podríamos Tendríamos que hacer Es no solamente Buscar animales Sino buscar comida Una manera De que nosotros Nos podamos alimentar Y que no sean Respecto a animales Porque va a pasar Que nos vamos a terminar Muriendo Porque como los animales Nos están dando Cosas chetadas El hecho De no De no darnos comida Pues no tenemos Un ingreso Ahora Lo que podemos Como digo hacer Es ir a una aldea Y en la aldea Encontrar Lo que Mira No la quiero ni matar Porque no quiero hacerme daño En este preciso momento Lo que menos Debo intentar hacer Es hacerme daño Mira tenemos una vaca Por aquí Tenemos una vaca Vamos a matarla Nos acaba de dar Dos pecheras Que no las necesitamos De hecho Vamos a botarlas Y tenemos que encontrar Esta aldea Sin hacernos daño Así que vamos a ir En busca De esta aldea Y pues en el proceso Iré matando A unos ciertos animales Que los dejaré Pues aquí Ustedes lo vean Supongo que en cámara rápida Para que luego Nos lo pongamos Miren tengo un pico Un pico de iron ya Para que luego Nos pongamos Pero en fin Cámara rápida Matando animales Y vamos a ir A buscar Esa aldea Ya Bueno chicos Acabamos de encontrar El poblado Que pues Como pueden haber visto Igual en los clips Ya estuvimos matando Un poquito De animales Y todo eso Y lo que me mantuvo Viva Fue que encontramos El bioma En donde se podía Pues conseguir Vallas dulces Gracias a esto Es que he sobrevivido Y pues estoy Donde estoy Sinceramente También conseguimos Un montón de cosas Más Como pueden ver Miren Esta de saqueo De hecho Me gusta más Por el hecho De que Si vamos al nerd Nos vamos a encontrar Posibilidades De pues conseguir Enderpearls Para Para seguirnos Rápidamente A Pues este A buscar A buscar A la dragona ¿No? Entonces Uy de hecho Ahora que lo veo Bueno este Está mejor Ese está mejor Que ese Tenemos un pico Eficiencia 5 Y también tenemos Aquí con Inromperidad Tenemos un montón De cosas Que la verdad Vamos a botar Lo que no necesitamos Pero pues Ya tenemos El poblado Y no nos vamos A mantener Solamente Con esto De comida De hecho Vamos a ver Si encontramos Miren Justamente Lo que eso Quería Lo que quería Encontrar Era esto Encontrar Un poquito De heno Vamos a Poner la mesa Por aquí Tenemos Tenemos De hecho Este Hasta oro Para ir a tradear Allá Vamos a hacernos Una asada Porque creo Que no me ha tocado Asada No No me ha tocado Asada Así que Vamos a hacernos Una asada De iron ¿Por qué? ¿Por qué no de iron? Si tenemos Casi Un stack Vamos a agarrar El trigo El heno O como le digan Ustedes Y con esto Yo creo Que ya tenemos Suficiente Para alimentarlos Para sobrevivir Y que nada Malo Nos suceda Entonces vamos A agarrar Esto Y vamos a visitar Las casas Que Miren Uy miren Justamente acá Tenemos ya Pan hecho Vamos a soltar Aquí tantas Palas Que tenemos Que no las necesitamos Y vamos a Agarrar el pan Por aquí Para consumirlo Ha habido aquí Explosiones De los creepers Y miren Por ahí Tenemos un poquito Más animales Yo creo que Ya estamos Ya estamos Lo suficientemente Chetados O sea Ya estamos Con tantas cosas Que yo siento Que ya Ya no necesitamos Matar más animales ¿Saben? Miren Aquí me dio un pico Ahora que Que lo veo Maldición de desaparición No Uy fortuna Buenísimo Es que ya 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 con eso Ya con eso Yo creo que Tenemos todo Vamos a matar Esta vaquita Para ver Que nos dio Lo último De suerte El de empuje No lo quiero Maldición Es que La verdad No sé Que es Maldición de desaparición Pero en fin Ya tenemos Todo esto Yo creo Que nos vamos A Buscar O sea Buscar no Para hacer un portal Al nether Vamos a hacer un portal Al nether Vamos a buscar Un laguito de lava Donde podamos Podamos ver eso Y Hacemos un corte Y volvemos Mientras tanto Agarro madera Bueno chicos Ya estamos aquí en la vina Como podrán ver Encontré Un main shaft Bastante Bastante cerca Así que Lo que ya tenemos Antes que nada También Es Bueno Vamos a hacer palitos Por aquí Y es el arco Ya tenemos el arco Lo único que nos faltaría Serían las flechas Lo Lo de las flechas Creo yo Que vamos A ir a A encontrarlas Ahora que me acuerdo No tenemos cama Y la única manera De hacernos una cama Y guardar No cogí cama En la aldea Ok Como no cogí cama En la aldea Voy rápidamente A coger Hilo de aquí Del main shaft Me hago mi camita Y con eso Me hago el portal Que ahí se puede hacer Rápidamente Así que No los molesto Voy a hacer eso rápido Y vengo Bueno Ya fui a encontrar Bastante hilo Así que vamos a hacer Nuestra camita Por aquí Ahí es lo que me sobra Vamos a botar esto Que encontré Igual bastantes Esqueletos Ahí en la main shaft Vamos a poner esto aquí Y vamos a hacer Nuestro spawn point Allí En este Preciso momento Agarramos nuestra camita La ponemos allí Y vamos a hacernos Otro cubo Que lo vamos a necesitar Para hacer Nuestro portal Así que Hacemos el portal Rápidamente Ya estamos aquí En el nether Vamos a ver Bueno Acabamos de salir En este bioma Rojito Espérense Que se me estabilicen Los FPS Es que Me estoy cayendo A pedazos Ok Ya nos estabilizamos Y vamos a Vamos a ver Si encontramos Alguna bastión Para Para encontrar Aquí Y poder tradear O si no El bioma Donde hay Bastantes Endermas Porque tenemos Espada de saqueo Entonces nuestra espada De saqueo Nos puede ayudar Bastante De hecho Vamos a poner esto Aquí Mientras tanto Y vamos a ir En busca De esto Y mientras que voy En busca de esto Chicos Hacemos un portal Tradear Como ya les había dicho Ahora Lo que me acabo De acordar Es que no tengo Ninguna pieza De oro Y eso es un error Horrible Que no puedo Cometer En este preciso Momento Así que lo que vamos A hacer Es ponernos Esto por aquí Y vamos a agarrar Esto Y nos ponemos El orito Por acá Para que podamos Tradear Con estas Con estas personas Aquí Vamos a ver A los piglins Aquí Les vamos a dar Oro Ahí Para que se quede Se queden Viéndolo Bien bonito Ahí está Los metemos Por aquí abajo Ahí está Perfecto Y No, no, no No se caiga Hay oro por ahí Caiganse los dos Gracias Ahí está Dije no sé Se estaban levantando Y yo ni cuenta Vamos a ver Si nos dan Lo que queremos Que es Lo que vendría a ser Este Enderpearl Si no me sale la palabra Y si no Pues vamos a tener que Buscarla de otra manera Pero vamos a darle aquí oro Vamos a subir Uy Acabo de ver Enderpearl Me gusta Y esa poción También la quería Aquí está Uff Muy buenas Enderpearl Vamos a subir aquí Hay una poción Aquí de hecho Que la vamos a agarrar A ver Con mucho cuidado Vamos a soltar eso El oro Se lo damos a ellos Que resistencia al fuego Bueno Tenemos Pociones de resistencia al fuego Al menos Y ocho Enderpearl Así que yo creo Que voy a ir avanzando Voy a ver Si llego A encontrar Una bastión Puedo Tradear un poquito Más de Enderpearl Y buscarla Enderforce Que con eso También vamos a tener Las varitas de Blaze Para Para poder Irnos ya A cumplir Esta misión Bueno Estaba caminando Y pues como pueden ver Ya encontré El bioma Este azulito Que la verdad Es que yo aún No sé cómo se llama Cada bioma Pero yo sé que aquí Vamos a encontrar Enderpearls Así que vamos a buscar Endermans Que allí los estamos viendo De hecho Y vamos a hacer Un bote Que esto también Es necesario Para poder Matar A estos Endermans Si ningún problema Tenemos la espada De zagueo ya puesta Lo metemos Y vamos a ver Cuántos Nos das Nos das Alguna Enderpearl Ok No nos da Ninguna Enderpearls Primer Enderman Encontrado Y sin ninguna Enderpearls ¿Por qué me quemaba sola? Así que voy a ir En busca De Endermans Chicos Y a una cámara rápida Para que ustedes Puedan ver A esto Cómo mató A estos Endermans Y consigo Enderpearls Aunque sea Para tener un poquito más Y nos vemos Bueno chicos Luego de ya Encontrar Un montón De Enderpearls Aquí como pueden ver Es que teníamos Esta espada De zagueo Y con zagueo Uno encuentra Muy fácil Las Enderpearls Pues bueno Luego de que Ya podamos Ah bueno Hayamos conseguido Estas Enderpearls Pues Me percaté Que aquí Ya teníamos Una Netherfort De hecho Tenemos En la parte De abajo No me he dado cuenta Porque estaba Abajo Del bioma Donde yo estaba Pero vamos A meternos Porque tenemos Que encontrar Las varitas De Blaze Que de hecho Me voy a hacer Un escudo Porque lo siento Necesario Conociéndome Con los Blaze Que me voy a A quemar De una manera Brutal Ahora que lo veo Boté mis botas Ah no No las boté Ok ya decía Yo estaba muy tonta O sea de verdad Botado mis botas Por ponérmelas de oro Ya me las puedo cambiar Así que vamos a Buscar lo que hay Aquí en este Netherfort Vamos a ver Que encontramos Bueno más de esto Que ya tenemos Y necesitamos El spawn De Blaze Así que Vamos a Vamos a ir En su búsqueda Y cuando lo encontremos Volvemos Creo yo Bueno chicos Luego de buscar Por bastante rato El Esto de los Blaze La verdad Es que Me demore un montón Porque no lo encontraba Estaba La Netherfort De una manera Tan bugueada Y tan rara Que al final No lo encontraba Pero lo terminé Encontrando Y pues aquí estoy Ahora vamos a tratar De que nos den Varias Varitas de Blaze Este spawner Porque tenemos La espada ya de saqueo Así que vamos a esperar A que salgan Y Y Y ver que Que Hacemos con eso De hecho nos vamos a poner La resistencia al fuego Ahora Que me acuerdo Que para eso Nos lo dieron Para que así Los Blaze No nos hagan Ningún tipo de daño Que nos podrían causar Miren Ya tenemos Rápidamente 5 ventas de Blaze Esto va a ser Bastante rápido Ya tenemos aquí Igual Las Ender Perse Luego de eso Nos vamos Al Nether Y ya tendríamos Como Como destrozar A la dragona Así que vamos a esperar Aquí que nos Spawnen un poquito Más de Blaze Yo creo que con 10 varitas Es suficiente Así que Nomás Nos falta la mitad Y ya tendríamos Esto recién Miren 8 Este es para De saqueo Sinceramente Ya tenemos 10 varitas Yo creo que Ya nos podríamos ir Pero vamos a sacar 12 Porque Porque si Porque esto fue tan rápido Creo que lo más difícil O demorado Fue Encontrar La El spawner De los Blaze Pero ya lo encontramos Y ya tenemos Las 10 varitas Vamos a acabar Con estos Blaze Vamos a ver Que nos den Lo ultimito Y una vez Que nos den Sus varitas De Blaze 10 Es que Dios mío Me fui chetada Lo rompemos Y nos vamos A buscar Nuestro Portal Que de hecho Ya tengo Las cortes Y tengo que ir A encontrarlo Ahorita Pero no quiero Darles el pesar De ir a caminar Hacia el portal De hecho Los cofres Que habían En la Netherfort Eso no lo No lo grabé Porque sentía Que era súper Innecesario Con todas las cosas Que teníamos Pero encontré Un poquito De diamante Y un poquito De oro De hecho Estuvo muy bueno Estuvieron muy buenos Los cofres Subieron como 7 7 no 5 cofres Encontré bastantes Y encontré Pues ese tipo De materiales Pues ya lo teníamos Ya no era necesario Pero en fin Vamos a encontrar El portal Cuando lo encuentre El portal Volvemos Y nos vamos Ya a nuestra Zona De Pues ya De irnos A buscar A la dragona Bueno Ya salimos A superficie Lo que vamos A hacer Es hacer esto Así De esta manera Y vamos A hacer Los ojos De Ender Que tenemos 16 Creo que ya No necesitamos Hacernos más Y vamos A ir en busca De donde Está la dragona Para así Poder Ya matarla Y acabar Este reto Ah bueno Y hola A donde se me fue Ah para allá Ok Se me fue Para allá No me había dado cuenta Así que vamos A ir avanzando Por este lado Bueno chicos Parece Que la Que aquí Llegó nuestra Travesía Con los ojitos Aquí es donde Nos dice Que debemos Estar Nos guía Siempre A este sitio Así que yo Creo que Aquí estaría Minando Hacia abajito Y vamos A ver Si encontramos La Stronghold Que aquí Supuestamente Debería estar Así que Vamos a ver Si la encontramos Vamos a hacer Un para abajo Tenemos agua ahí Que nos va a ayudar Sobre cualquier cosa Vamos a ver Vamos a bajar Un poquito más He caminado Bastante De hecho He hecho Pues una cámara rápida Para que vean Lo que ha avanzado Pero he avanzado Bastante De hecho Y Por aquí Debería estar La Stronghold No sé ustedes Pero por aquí Debería estar La Stronghold Y exactamente Aquí está La Stronghold Bueno Encontramos ya La Stronghold Voy a hacer un corte Hasta que encontremos Ya saben que Y volvemos Bueno chicos Encontré ya La Stronghold De hecho Digo La Stronghold Lo que vendría a ser El portada de Lent Ya había puesto Aquí Donde Para aparecer Aquí Y pues De hecho Solamente tenemos Un ojo Así que Menos mal Que tenemos Nuestros ojos Aquí Y teníamos Hasta de sobra Porque si no Iba a ser La cosa Bastante Difícil Pero bueno Estamos ya Listos Para irnos A esta Travesía Vamos a ver Que tal Nos va Vamos a ver Si lo logramos Y en cuanto Pues nos dificulta Hacer Esto de aquí Lo que si Ahora que estoy viendo Necesito los bloques Vamos a hacer Un camino por aquí Y cada vez que me voy De un lado a otro Me da un lag Tremendo No tengo la menor idea Por qué Pero ya estamos En esta zona Vamos a empezar A romperle Donde Se puede aquí Las torres Bueno El pase Y acontece Le voy a comentar Que yo soy muy mala Con el arco Así que si me disculpan Yo voy a destrozar Esto En cámara rápida Pero a mi manera Muchas gracias Y bueno chicos Ya destruimos Todo lo que vendría A ser Donde podría Regenerarse La dragona Así que Lo que vamos A terminar De hacer Es que baje Por aquí Y una vez Que baje Por aquí Poder ya Acabar con ella De hecho Nos vamos A agarrar El Un poquito Mejor Porque el otro Era filo 3 Y vamos a esperar A que baje La verdad Vamos a salir De acá Amigos No tenemos Manzana Manzana Entonces vamos a ir A que baje Y no me Le hace Siento De La dragona Ya falta poco Falta poco Falta poco Para que se more la dragona Ya está Un golpe Un golpe Un golpe más Un golpe más Y listo Por fin Dios mío Lo que más Me demoró Fue esta dragona Porque no tenía Arco Bueno Esta dragona Si no nos da cosas OP Más que experiencias Pensé que nos iba a dar Más cosas La verdad Como así nos dieron Los animales Pero pues la dragona Parece que no No nos da nada Aparte nada más De su experiencia Así que aquí termina El reto del día de hoy Espero que les haya gustado Si quieren más retos Así no se olviden De dejar su like O suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Para más retos Como este Bye bye